Para despedirnos, por supuesto, que los voy a dejar con Mauricio, que nos va a interpretar. Así no te amará jamás y compren los boletos de Lunario en Ticketmaster, se me olvidó decir. En Ticketmaster. En Ticketmaster. Muchos besos, nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Tiempo al lado mío, es un capítulo concluido, sin final de feliz. Yo sé muy bien que aquel a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí. Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más, tal vez yo deba respetarte y no rogarte más. Tal vez deba dejar con toda dignidad que viva su romance en paz.